¡Aca! 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 ¡Seguido a España! ¡Vamos, Jensi! ¡Vamos, Jensi! ¡Ahora, un brazo allí! ¡Vuelva! 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 ¡Muy bien, Jensi! ¡Vuelva! 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 ¡Vuel i ah ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vuelva! 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 Muy bien, José. ¡Vadera! ¡Aquí recibe! ¡Aquí recibe! ¡Vamos a hacer una bauta! ¡Una! ¡Fri! ¡Dos! ¡Fri! ¡Deseguida! ¡Dos! 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 ¡Muy bien, José! ¡Visten el mojino! ¡Viven! ¡Deparen! ¡Ahora! ¡Rualfa! ¡Rualfa! ¡Larga! ¡Rualfa! ¡Yasqui! ¡Viven! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Vengan las niñas! ¡Diviertanse todo el tiempo! ¡Aquí arriba mis brazos, Jackie! ¡Aquí arriba mis brazos!